Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Zenitron, tu youtuber Calidad Precio. Y hoy vamos a reaccionar a las tres cosas más terroríficas que pasaron en el último mes, que es el mes de abril, por parte de nuestro gran servidor, el señor DrossRoxa. Y sin más que decir, comencemos. Vamos a ver qué locuras pasaron. Debe estar bueno porque son 16 minutos. Lo que vas a ver a continuación no es un top. Pero eso ya lo sabes. Es la secuela de un video que ya viste. ¿Cuál? Descubrí con alegría que cuando la gente sabe que los casos que muestro son recientes, o sea, del mes en curso, hay más visitas. Ah, bueno, también. Pensaran que, por estar sucediendo ahora mismo, las cosas horribles que hay en los videos que te voy a enseñar, pudieran ir a buscarte. A la verga. No, no quiero eso. Te presentaré tres metrajes llenos de horror, que, aunque increíbles, son reales. Vamos a ver qué locuras son. No te voy a confrontar con cosas que pueden ser... No enturbe esa imagen. ...siendo supersticioso. ¿Como cuáles? Esta noche, los escépticos no tienen poder. Espero que te dé mucho en qué pensar. No, no, vamos a ver, porque... Ya me dejó pensando esta vaina. Disculpen por estos ruidos raros de que... alguna alergia en un área jovita. Ah, bueno, también pasa el hecho de que... modifica un poco el micrófono, así que es escucharse mejor, ¿no? Vamos a ver la diferencia. Esta mañana, luego de haber estado escuchando ruidos extraños, salga y veas esto. ¿Por qué? No. 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 Pero apunta bien la cámara, no joda. La pantalla desensitiviza bastante porque es muy difícil que pueda sentir el mismo susto que ella sintió. Bueno, si no soy un coño. En tu propiedad, ¿te pasa eso? A la verga. La pantalla desensitiviza. Todos estamos esperando que lo que vemos sea ficción, entretenimiento. O cuando menos, como le pasó a los seguidores de esta señora llamada Tanya Sturges, la gente intenta encontrar una explicación. Vamos a ver porque no le veo. Su nombre de usuario es el que ves en pantalla. Tiene una cuenta en TikTok y, probablemente, ella accidentalmente causó que nadie le creyera subiendo videos en los que intenta investigar qué sucede. All right, y'all. I'm going in. I don't even care. Somebody's just going to have to just face me because I'm just done. This is my property. This is my land. This is my land. I'm going. This is my property and my land. I'm not going to be scared. Hello? Hello? Vamos a ver. Oh, my gosh. What the heck? I'm telling you right now, if you're messing with me, you need to come out. This ain't a prank. This ain't no joke. Ah? Vamos a ver qué locura es. Yeah. Ya va, no lo vi, no lo vi. ¿Qué vio la señora en esta ocasión? No, no lo vi. Nada. Pero si mirases los otros videos, sabrías que es porque está paranoica. Ah, bueno. Muchos pensaban que ella montó una... Bueno, encontrarte esta vaina en tu propiedad sin saber quién es. No es poca cosa. ...una farsa para obtener views a raíz de un simple búho. De hecho, su esposo, Zack, quien a menudo se ríe de ella, también se convenció de la teoría del búho. Más que a menudo, lo vemos criticando, recalcando a su esposa que se va a tener que acostumbrar a los animales y a sus ruidos. Si hubieras seguido esta saga video a video, podrías palpar la consternación de la pobre Tanya, quien además de esposa, es mamá de dos hijos. Ella se lo toma muy en serio. La gente, sin embargo, se empezó a burlar. Bueno. Pero como buena esposa y madre, Tanya, lejos de amilanarse, convencida, siguió insistiendo con el tema. Su única arma, decir, tengo un presentimiento. Mmm, bueno. Vamos a ver qué locura salió. ¿Cómo termina esto? Bueno. Como dicen hoy día en internet, tres doritos después... Ay, no. Se puso viejo el drogo. Bueno. 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 Yo sé. . Se puso. Se puso. Se puso. Se puso. Se puso. Se puso. No, 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 no. No, 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 no. La señora quedó completamente reivindicada. No, 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 no. De hecho, podemos ver primero el susto, seguido del nivel de devastación emocional de su esposo, Zack, al momento de darse cuenta que su mujer tenía razón. Bueno. Bueno, vamos a ver por qué. Bueno, puede pasar. Seguramente esa sensación se le pasa a este señor cuando vuelve a ver el video del búho. ¿Pero cómo se fue? Porque quisiera saber eso. Vamos a verlo. ¿Alguna vez oíste hablar de una empresa llamada Airbnb? Sí, pero no se sabe de qué coño era. El Uber de los hoteles. Ah, bueno, no. Uber permitió a muchos conductores convertir su vehículo en un taxi. Ah, no creo. Bueno, vamos a ver. Si buscamos en Google, conseguiremos esta definición. Airbnb es una compañía que ofrece una plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos mediante la cual los anfitriones pueden publicitar y contratar el dinero de sus propiedades con sus propiedades. Bueno, es verdad. Vamos a ver qué locura pasa. Y este es un pero gigantesco. Airbnb, a pesar de su utilidad, ha tenido problemas enormes con anfitriones pésimos que quieren hacer dinero por medio de publicidad engañosa. De hecho, tan es así que la búsqueda en Google historias de horror de Airbnb es muy popular. Casi nada. Algunas de estas historias son bastante terroríficas. Como cualquier fábrica. Aquí y ahora vas a ver la mamá de todas las anécdotas de horror de Airbnb. El contexto es simple. Bueno, yo sé de una tipa que le convence a llegar gente a su casa a joder, a paciencia, a reclamar y todo. Y era que el vecino había puesto su casa en Airbnb. Y muy típico. Un anuncio bastante llamativo de Airbnb mostraba una casa de dos pisos que se veía muy acogedora. El único problema es que las fotos lucían un poco... Desactualizadas. Pero el precio era fantástico. Este grupo de amigos en vacaciones no podía perder semejante ofertón. Y entonces... Hola, ¿verdad? ¿Por qué hay un cilio ahí? Este es Hamza. Es Hamza, ven. ¿Voy? Lo veo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. el único contexto que hubo es que el ocupante de la casa que sin ningún recurso legal la puso en alquiler a través de la aplicación airbnb es un consumidor de metanfetaminas seguramente alguien en tu familia te habrá dicho que hay más miedo a los vivos que a los muertos casi nada la televisión rusa a finales de mayo de 2023 y a pesar de que fue espectacular un evento tan grande como un incidente de Max Headroom nadie en el mundo se enteró por el enorme bloqueo impuesto a la Federación Rusa a raíz de la guerra en Ucrania y también porque el Kremlin hay que decirlo no quiere que estas cosas se sepan sin embargo ocurrió y las autoridades del país no tienen la menor idea de quién lo hizo ni cómo lo hicieron que interrumpió la señal la actualidad rusa es muy convulsa y por eso es difícil siquiera descartar sospechosos pero no deja de ser llamativo y por los tiempos que corren llegó a asustar a muchos rusos estás viendo a Andrey Malapov el presentador de TV más popular en Rusia de hecho tiene el tal show más visto del país una noche a fines de mayo en pleno show ocurría esto ¿qué pasó? ¿qué pasó? quiero ver, quiero ver ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ay, te rompieron la señal, ya entiendí. Ay, este bicho con estos auriculares, duele, se ha salido. ¿Qué pasó? Ah, ya volvieron. Bueno, interrupción rara. Fue un secuestro de señal, pero fue un secuestro en pleno 2023 entre medios digitales, mientras que lo de Max Headroom ocurrió en 1887 con tecnología anacrónica, usando un personaje que en aquel entonces era popular en la cultura. El caso ruso por su parte es infinitamente más extraño e inconcebible. ¿Qué? 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 Ni siquiera bajándolo y haciendo búsqueda reversa fragmento por fragmento en poderosos motores de internet. Ah, sospechoso. Alguien que lo grabó y después lo editó. Secuestrar la señal de un canal es muy difícil. La tecnología es otra y la seguridad inmensamente superior. Los escollos que hay que superar para lograrlo son enormes. Por eso, muchos rusos creen que fue el mismo Kremlin. Salvo que, no poder descubrir al culpable, más bien ha ridiculizado todavía más al Kremlin. Ah, bueno. Solo añade temor a las potenciales implicaciones del hecho. Hay gente que habla incluso de sabotaje de Estados Unidos y o la OTAN. Fue durante el horario pico en el show más importante de la televisión. No me sorprendería. Y nadie ha conseguido dar explicaciones. Un candidato importante, pues, para el misterio más grande del año 2023. Hmm. Hasta ahora. Vamos a ver qué locura. Hmm. Así que bueno, este video estuvo épico, señores. Es sorprendente las locuras que pasan con esto, pero... Bueno, gracias por ver el video conmigo. Y... Suscríbanse. Vean el canal del disco. Y sin más que sí, nos vemos. Bueno, y, conmigo. Y...